¿Qué onda amigos? Sean bienvenidos a otro video más Estamos con GTA V Carreras Ilegales Con el auto de Brian O'Connor Que ustedes específicamente me lo dejarán en los comentarios ¿Qué modelo es? Está bastante sencillo Yo lo sé, ustedes los que son fan de la película Sabrán de qué les estoy hablando Ya sabrán el modelo exacto de este carro Está muy fácil como les vuelvo a comentar Vamos a andar haciendo algunas pequeñas carreras por aquí Vean este Porsche amigos Versión GTA V Bastante modificado aquí ¿Ahí estoy yo? ¿Qué? Aquí estoy yo otra vez ¡Vean esto! ¿Qué haces aquí? ¡No manches! ¡Qué raro! Y vean este auto que está aquí Con el White Body Es un Especta Personalizado ¡Wow! No manches Lo trae al Super Vean el vehículo Dos nitros Así es Completamente equipado Para cualquier circunstancia Para cualquier Carrera En la cual Nos quieran retar Tenemos dos nitros Por si acaso Quiero jugar una carrera Contra este Este me gustó ¿Eh? Si tuviera este carro Aquí enfrente amigos Lo modificaría Un poco más Los colores Nada más Voy a ver si este Me lo acepta Por favor Está muy padre Este carro Ahí está Lo hemos retado A ver si acepta ¡No manches! Aceptado Vean la cantidad Allá abajo Nueve millones Doscientos setenta y siete mil Nuevecientos setenta y nueve Dólares En juego El macho ¡No manches! Nueve millones Casi diez millones En la carrera Le voy a poner el nitro Rápidamente Ahí está la cantidad Nueve millones Doscientos setenta y siete mil Nuevecientos setenta y nueve Dólares Le voy a poner los nitros ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Primer nitro Primer nitro Nos queda uno Nos queda uno más No me puede ganar ¡No me puede ganar Esos nueve millones de dólares! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡Vamos! ¡Vamos! Nos apresuramos Lo más rápido posible amigos Esto no puede suceder Tenemos que ganar Le llevamos un poco de ventaja Eso es excelente Nueve millones de dólares No lo puedo creer Lo dejamos atrás Lo dejamos muy atrás Lo voy a esperar un poco Para que esto sea parejo Viene, 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 viene Yo pensé que sí me iba a dar pelea Mi auto en las subidas Es un poco lento Lo estoy viendo Es un poco lento Al arranque mejor dicho Pero ya en carrera Ya cuando está calientito El motor acá Para listo Para darle con todo Ya se activa Y ganamos ¡Viene, viene, viene! ¡Le gané! 44.94 segundos Y ella hizo 45.68 segundos Vamos a seguirla Y es una señora Amigos, así es Acabamos de ganar 9.277.979.979 dólares Para ser exactos Ya con ese dinero Nos ajusta Para comprar Cositas bastante Geniales No sé que podríamos Comprar con tanto dinero Pero yo digo Que puros carros Yo digo que puros carros Me gustó bastante Ese carro de ahí ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustó? Déjenme aquí En los comentarios Por favor Recuerden, ¿eh? No se les vaya a olvidar Dejarme el nombre De este vehículo En los comentarios Ya que es súper importante Para ver si es cierto Para ver si es cierto Que son tan conocedores Miren 18.322.206 Algo así Decían No alcancé a leerle Completamente Pero no lo puedo creer Es una locura, amigos El dinero recaudado El dinero ganado En esta carrera No manches Voy a jugar otra por aquí Ahorita que estoy llegando A la zona Vamos a iniciar la carrera Eh... Van a ser 12 carros Aquí no nos andamos Con jueguitos 12 carros Se pueden poner 64 carros No manches Esto Yo creo Al tener 64 carros Jugando El juego Explotaría Literalmente Creo que se Crasharía el juego No podríamos jugar más 16 16 Ustedes ¿Qué opinan? Ni yo Ni ustedes Ni yo Ni ustedes 16 Número de vueltas Dos Porque si se puede llegar A crashar esto Es más Una La definitiva Por 100 mil dólares 100 mil dólares Que son 100 mil dólares Acabamos de ganar 18 millones de dólares Le vamos a dar con Bueno ganamos 8 millones Casi 9 Le vamos a dar con Carros Miren no me da miedo No me da miedo Lo voy a poner con Carros super Iniciar carrera Iniciar carrera Uy amigos Uy amigos No 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 A ver como sale esto Tengo miedo Tengo miedo 18 millones Digo 100 mil dólares Contra 16 carros Son 17 mil dólares Vean Bugatti Versión GTA 5 Vamos 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 No No Agarra Agarra No manches Vean No La chocadera de autos Todos son super deportivos Vean esto No cabe No cabe Lamborghinis Veo Lamborghinis Versión GTA 5 Un Lamborghini Un Reguera No 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 es un Reguera Pensé que era un Reguera Versión GTA 5 Pero no lo es amigos No 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 Cuidado con el ciclista Cuidado con el ciclista Corre Corre Nos acomodamos Oigan No he utilizado el nitro No he utilizado el nitro Vienen Vienen Atrasito de mi Vienen Atrasito de mi Dos No importa No importa No nos echamos por atras Seguimos en la carrera Nos enfocamos Y creo que se viene Creo que se viene La La meta Esperen Se quedaron muy atras Porque si son autos super Y nos esta siguiendo el helicóptero Nos esta siguiendo el helicóptero Ganamos Uh Pero los espero Los espero Ahí esta Quedamos en primer lugar Me muevo un poquito Porque no me vayan a chocar Aquí los esperamos Aquí los esperamos Vamos a ver Como Como van llegando Y tenemos un Lamborghini Tenemos un Lamborghini Versión GTA V Tenemos por No manches Salió volando Tenemos por aquí Dos vehículos No los ubico Estos Tenemos otro Lamborghini Versión GTA V Todos estos son Versión GTA V Otro 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 Y llegan Siguen llegando Siguen llegando No manches Un tremendo choque Por aquí Y ya se van todos No manches Es una locura esto Estas carreras Son una locura Vean un Bugatti Real Hey Hey carnal A donde No lo puedo creer Ganamos con nuestro Carrito Que todavía no voy a decir El modelo Porque no quiero que hagan Trampa No quiero que hagan Trampa Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está el vehículo Amigos Acabo de venir A unos cuartos de milla Que los que son Conocedores Y son fans De la serie De carreras ilegales Y por eso Van a dejar su like Y se van a suscribir En este momento Los espero Los espero La verdad Las cosas como son Listo Suscritos Ya dejaron su like Perfecto Los que son conocedores Saben que esta pista Es Una de las más Difíciles De carreras ilegales Donde los autos Los mejores autos Mejor dicho Se encuentran aquí Así es Es una pista Donde de verdad Se ve que el piloto Es bueno o no Porque esto Tiene un truco Si ven Esta línea Del tren Que pasa por ahí Cuando tú vas muy rápido Puedes salir volando Eso es un problema Vean Vamos a ver Si aquí pasa Vieron eso Vieron eso Como se descontrolan ahí Es que ahí también Hay un desnivel Así es Ganó El Karuma Amigos Vean Les quiero mostrar La talla De los vehículos Que tenemos aquí Vean Estas modificaciones Vean Estos carros White body Están Super modificados No hombre Este carro Esta bastante bonito Me gusta Me acaban de retar Me acaban de retar Tenemos un Lamborghini Versión GTA 5 Por aquí Wow Les digo Aquí son talla Ya más grande Vean Ese carrito amarillo Que este si es un Es un Osiris Pero en Vida real Creo que es No recuerdo No recuerdo Creo que empieza Con K El nombre De esa marca Pero no recuerdo Cómo se pronuncia Vámonos Vámonos Nos han retado Nos han retado Chavales Vamos a iniciar Esta carrera Pero aquí No nos echamos Para atrás ¿Dónde va esa señora? Uy Contra ese carrito Puede que nos ganen Les digo Aquí están de talla Jugadores muy buenos Estoy muy adelante Estoy muy adelante Se viene Se viene Se viene Se viene Y el tren Viene el tren Viene el tren Vamos ¿A dónde? ¿A dónde carnal? Oh No 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 Manches Se volcó Se volcó Le ganamos Le ganamos Tenemos ventaja Todo por andar de tramposo Ahí está amigos 20 puntos 15 segundos Y el hizo 22 0 4 segundos No lo puedo creer ¿Vieron eso? ¿Cómo se volcó? No Oh manches Acabamos de ganar 17 millones ¿17 millones? ¿Qué? Wow Aquí no se andan Con jueguitos Esa es una cantidad Bastante grande Vean Se llegan Otro Lamborghini Va a jugar Ese Osiris Voy atrás de ellos Para ver quién gana Primera persona Oh wow Se ve muy bien En primera persona Me sorprende Le ganó Le ganó Como si nada Como si nada El super auto Le ganó Al Muscle Clark Que Muscle Clark Que es el Vamos a decirlo Un Dodge Un Dodge Entonces Lo dejó atrás Lo dejó atrás 19 millones 356 mil 158 dólares Contra el Tempesta Lamborghini Amigos Estoy nervioso Otra carrera O sea Les digo El día de hoy Esto es una locura Las carreras Están arriba De los 10 millones De dólares Esto se está saliendo De control No entiendo Por qué Qué está sucediendo Aquí Lo bueno Es que tenemos Dos nitros Lo bueno Es que tenemos Dos nitros Mi carro Inicia un poco lento No hay problema Con eso No hay problema No hay problema Vámonos Primer nitro Primer nitro Lo pongo Lo pongo No otra vez Otra vez No otra vez No otra vez No Vamos 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 No me dejo No me dejo No me dejo No me dejo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Siguiente nitro Siguiente nitro Lo ocupo No No lo ocupo No lo ocupo No manches No lo puedo creer Hemos ganado Como si nada Otra vez Wow Vean Nos estamos Haciendo millonarios Amigos Tengo 76 millones 286 mil 37 dólares El día De hoy Solamente En carreras Hemos ganado Alrededor de 60 millones Creo Nada más En esta carrera Con el auto De Brian O'Connor Que por cierto Si quieren más autos De la saga De rápidos Y furiosos Dejen su like Tenemos que llegar A más de 3 mil likes En esta serie Que siempre rompemos El récord Yester ha retado Me ha retado Un Yester Me ha retado Un Yester No manches Amigos Oh Cuidado Cuidado No manches Nitro 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 No lo puedo creer Y eso Que Pues el inició Con un choque Un poquito más lento Y todo Pero estamos hablando De que solo Usó un nitro Y el trae un carro Super deportivo Amigos Pero no Oh manches Estoy super sorprendido Ahí está Estaciono un poquito Por aquí Mi carro Bueno amigos Hasta aquí este video Lo hemos logrado Con este vehículo Ahí está El nombre del auto Por si algunos No lo supieron Por si algunos No son tan fans De las películas Pero ahí está el nombre Amigos También algo Bastante importante Muchas gracias Por el apoyo Recibido últimamente En este canal Hemos llegado A más de un millón De suscriptores Les quiero agradecer Bastante el apoyo Ya se los he dicho Bastantes veces Pero nuevamente Les agradezco todo Recuerden suscribirse Si les gusta Este contenido Dejar un gran like Un comentario De que les pareció El video El nombre del auto Y pues nada Vayan a seguirme A NimoTV Recuerden directos Todos los días Por YouTube Por NimoTV También Y pues Nada Les dejo aquí Toda la información Imágenes Nombres Y ahora si Nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias!